Música Nunca lo he dudado Te pediría de nuevo Que fueras mi mujer Vivir otros 20 años Como los que ya pasaron No estamos sin saber De nostalgia y de paseo Volver a contentarnos Si hemos estado bravos Y amarnos tiernamente Hasta nuestra vejez Y ahí está Música Si el mundo a mi me diera La dicha y la fortuna De todas las mujeres Poder un escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Parase de mi novia Mi amante y mi... Bueno mire el viejo maracucho Hijo de tigre sale rayado Es un secreto que yo solo quiero compartir Con esos ojos Y viene dando luz a mi vivir En esta noche no hay más que una Que como no me alumbren más Tresita llorando Me dice que ya no tomes Mi vida se está acabando Y temo que me abandone Y como dice Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Por el amor a mi madre Yo haré cualquiera Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Se acaban las rositas Después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Se acaban las rositas Y así paso todo el día De esos campos para gritar ¡Eso! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole!